Este muñeco se está moviendo, dígale al brujo qué van a hacer Este muñeco se está moviendo, dígale al brujo qué van a hacer Con permiso, Yehudi El muñeco Ey, ey Y tú sabes quiénes son Las divinas Y ahora Con Johan Díaz Este es el merengue, el etericao Este es el merengue, el etericao Para que lo baile, se está enamorado Para que lo baile, se está enamorado Oígame mujeres, métete a la pista Oígame mujeres, métete a la pista Póngase la mano en la cabecita Dando golpecitos con la cinturita Etericate, etericate, etericate Etericate, etericate, etericate Dice lo tuyo, Johan Díaz Suavecito, eh Ay, yo sé A toda la gente que quiera bailar A toda la gente que quiera bailar Báyense a la pista que vamos a empezar Báyense a la pista que vamos a empezar Póngase la mano en la cabecita Póngase la mano en la cabecita Dando golpecitos con la cinturita Dando golpecitos con la cinturita Etericate, etericate, etericate Etericate, etericate Oye, Johan Ahora vamos a poner nuestra gente a mover la cintura Pero cómo decirte que no Vas a romper esa corredión Etericate, etericate Etericate, etericate Roberto, etericate Etericate, etericate Luisito, etericate Jenny, etericate Máximo Durán, etericate Etericate Y nos fuimos pastibados Merencia de tierra adentro Con las divinas Etericate, etericate Etericate, etericate Etericate, etericate Etericate, etericate Y que no te dediques No vuelo Suavecito, etericate Suavecito, etericate Y acabó Un veinte y ocho Jajaja No engañé No engañé basis No engañé S